Tengo un solo tatuaje Me lo hice hace como 5 años, es decir, tenía 21 años Bueno, mi tatuaje significa todo para mí porque son las iniciales de mi familia De mi papá, mi mamá y mi hermana Y bueno, ellos son mi inspiración, los que me apoyan, los que están pendientes de mí Y son lo más importante en mi vida No lo sé, yo creo que tengo que estar muy 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 segura de lo que me voy a tatuar De hecho, para hacerme ese, me costó un poquito decidir bien Pero quería que fuera algo de lo que no me fuera a arrepentir nunca Y por supuesto que me pareció que lo ideal era eso, eran las iniciales de mi familia Bueno, mi familia sí, siempre me apoyaba en todo De hecho, cuando fui al lugar para tatuar me fui con ellos Y todos estaban conmigo Por supuesto, me he ido asustada por el dolor Pero fue muy rápido Y yo estaba muy feliz Tengo dos tatuajes Como tres meses después que cumplí 18 años Fue el primero que tengo en la espalda Y después, el segundo fue este Me lo hice A mí tenía 18 años Bueno, el primero que me hice que es el de la espalda Es un infinito con un corazón Y con el nombre de mis papás Lo que tiene que ver es que con mis papás los dos fallecieron Yo quise hacerme los dos tatuajes por ellos En realidad me los iba a hacer aquí Pero bueno, como aún estaba viviendo con mis abuelas Eso fue un negocio ahí que hicimos Entonces ellos me dijeron que me iba a permitir solo uno Y que no, no se viera Y que bastante Y chiquito Y no sé qué Entonces, este significa que es un amor infinito El infinito con el corazón Que es amor Y los nombres de ellos dos Y este de aquí Me lo regaló mi novio Este Son unas olas Con mis mismos cardíacos Y me lo hice porque en realidad amo la playa Amo el mar Y el mar es como mi símbolo Cada vez que yo me siento mal El lugar donde yo encuentro para sentirme bien Que me encuentro conmigo misma Es el mar Entonces, también que yo soy acuario Y por eso me hice este de aquí Sí, viene el de aquí Y otro que me voy a hacer acá There she goes There she goes again